15 libros con importantes registros del tiempo del funcionamiento de las oficinas salitreras en la región fueron entregadas por el Obispado de Iquique a la Corporación Museo del Salitre. Se trata de documentación como actas de nacimiento, bautismos, entre otras, las cuales fueron recopiladas para ser entregadas a la corporación a través de la ayuda de la empresa Magol. Todo nace porque el año pasado estaba apoyando a los padres Oblato en los 70 años de su presencia en el norte de Chile y a partir de ahí, como testimonio de su presencia en la Pampa, surgió la idea de buscar los libros de sacramentos que quedan disponibles y que tenía el Obispado de Iquique y se hizo el contacto, él hace con el Monseñor, quien autorizó. Las actas sacramentales fueron recopiladas en torno al periodo y mandato de los padres Oblatos en las parroquias de Humberston, Nebraska y Oficina Victoria. Además, se obtuvieron copias de actas de defunciones existentes de la Vicaría de Dolores y Mamiña del siglo XIX. En Iquique tenemos un bagaje de todo lo que ha sido la historia de esta región, con libros muy, muy antiguos. Y así, una parte de esa historia, hemos querido que no solo quedara en los archivos, en la biblioteca del Obispado, sino que es algo que pudiera estar también más al alcance de las personas. Todo este material estará disponible durante los próximos días en la Corporación Museo del Salite para quienes quieran buscar algún nombre de familiar o el propio dentro de los registros. Así lo confirmó el director ejecutivo de la Corporación, Silvio Serega. Acercándose a la Corporación van a tener la posibilidad de... Porque resulta que hay mucha gente, familiares, padres, abuelos, tíos, incluso de mayor edad, que vivieron, trabajaron en la Pampasa Lichera y tuvieron algunos de estos compromisos de casamiento o incluso fallecimiento, podrán tener, digamos, una copia de esos registros. Fueron más de 3.000 fotografías de páginas de los libros sacramentales y más de 5.000 actas recopiladas, las cuales se digitalizaron, editaron e imprimieron. Y en la cual se trabajó en un proceso de 8 meses.